Música 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 Ay, te doblará En Atillo Palma, es que está margón Ay, en Atillo Palma, es que está margón Vino la ambulancia y se la llevó Vino la ambulancia y se la llevó Ay, caramba, y se la llevó Ay, te doblará Ay, te doblará Matan a mi izquierda En Sabana y Puerto Ay, que matan a mi izquierda En Sabana y Puerto Ay, que va a alcanzar lo vivo Me enterra y lo muerto Va a alcanzar lo vivo Me enterra y lo muerto Ay, caramba Me enterra y lo muerto Música 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 Música